...del 25 de mayo y el 9 de julio. Vale la aclaración y el reconocimiento público, porque esa capacidad maliciosamente se nos adjudicó para desmerecer la inmensa organización y participación sindical que estuvieron detrás de semejante movilización. Las dos CTA, las EGT, las organizaciones sociales y los trabajadores, como ocurre hoy, protagonistas fundamentales de esta historia, porque el pueblo se moviliza por necesidad e inconsciencia, no se moviliza por un par de videos de actores, como quisieron decir. No somos gorilas, somos cultura y somos parte del pueblo. Pero aunque esto sea obvio, también es obvio que nos quieren silenciar, intentando negar nuestro derecho a la participación, desmereciendo nuestra opinión. Nos quieren relegar a la función de meros entretenedores, sin posición político-gremial, sin sensibilidad social, encuadrándonos en la categoría frívola de farándula. Pretenden que desconozcamos nuestra propia historia como trabajadores. Les cuento, compañeras y compañeros, que en pocos meses nuestro sindicato cumple 100 años de lucha. 100 años de lucha por los derechos de los trabajadores, luchando en la calle. Nacimos en el fragor de la primera huelga de actrices y actores, cuando se hizo insoportable la explotación. A lo largo de nuestra historia, compartimos y fuimos partícipes, como hoy en la calle, con otros sindicatos y sus trabajadores en lucha, por reivindicaciones elementales como el pan, la salud, la educación, el trabajo, la libre expresión y los derechos humanos. Defendemos con uñas y dientes el libre acceso a la cultura. Esa respuesta organizada, solidaria, de pertenencia de clase, es la que le molesta a este poder. Somos parte de la clase trabajadora y sufrimos como tales las consecuencias de distintos momentos en que se pusieron en práctica modelos neoliberales con sus nefastas políticas económicas y de represión para sostenerlas. 28 actores detenidos desaparecidos dan cuenta de nuestro compromiso con la lucha del pueblo y hoy son ejemplos y bandera en la lucha que continuamos. Por experiencia propia, porque ya lo vivimos en otras épocas, porque estuvimos largos años sin discusión paritaria, ni derechos laborales, sufriendo censura, listas negras y falta de trabajo. Sabemos sobradamente lo que significa para todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país conceptos como déficit cero y reforma laboral. Conocemos el daño que la injerencia del Fondo Monetario Internacional provoca en nuestras vidas. No estábamos equivocados cuando decíamos la patria está en peligro, porque ahora está en terapia intensiva, compañeros, pero hay una gran diferencia. Nosotros tenemos corazón, tenemos sangre, sangre en las venas y eso va a hacer que podamos ganar esta batalla cultural. ¡Gracias!